Música Con su programa reporte informativo y como en cada programa el emprendimiento es muy importante hemos tenido a dos grandes emprendedores tanto en el campo de la literatura, el libro, Manuel Raya en campo de la gastronomía, el Che Carlitos y ahora tenemos este producto maravilloso voy a dejar acá al amigo emprendedor que nos presente su nombre amigo Elmer Tizón García Señor Elmer, ¿qué producto es el que tengo acá en mis manos? Este producto es la miel de abeja, natural de Piura, son productos naturales de Piura Un saludo a todos mis paisanos de Piura, un saludo del sol, del algarrobo miel orgánica, se está produciendo en Piura, miel de primera calidad ¿Cómo podemos reconocer la legítima miel de abeja? Sí, la legítima miel de abeja es fácil de reconocer Una de las pruebas que es más eficiente y más eficaz es agarrar una hoja en blanco poner una gota de miel y la miel que es natural, no es como llamamos adulterada es una miel que se mantiene la gota ahí, exacta Si es una miel adulterada con agua, lo inmediato cuando pone la gota al momento la hoja se va humedeciendo Es una forma de cómo detectar la miel cuando la miel es natural y no es pura También lo que pasa es que ahora por la demanda de la miel, la miel en muchos casos la adulteran la pausterizan, que llaman esa forma para que la miel no se vuelva dura es una miel pausterizada que al pausterizar quiere decir que esta miel la hacen hervir a una temperatura de 70 grados y esa miel ya pierde las sustancias y esa miel ya no es una miel que pierde las vitaminas pero en este caso Don Tizón está ofreciendo bonitos productos buenos, productos naturales para los niños La miel yo sé que se consume a nivel nacional y en el Perú somos los primeros consumidores de miel de abeja Usted ya tiene un tip como descubrir la verdadera miel de abeja hay algunos que le ponen un pedacito de panal, otros le ponen su abejita y acá es el verano tic como descubrir y el color, hay una miel que es muy oscura depende de esta miel que usted dice pausterizada No, la miel, los tipos de miel se diferencian por la zona o por el departamento en caso de piura tenemos las frutas del algarrobo, del mango, del limón, la papaya en caso de otras zonas como el sur o como la selva, aparte de la selva pues ahí tenemos una miel de distinta, la vegetación y el mar también es la miel un poco más oscura la miel se clasifica de acuerdo a la zona el color es de acuerdo a la zona también donde se cosecha la miel Qué interesante, miren todo lo que estamos aprendiendo y usted dirá, para qué es la miel de abeja, qué propiedades, qué beneficios nos trae consumir miel de abeja La miel de abeja tiene muchas vitaminas en caso es bueno, es una alimentación es buena para los bronquios, para los niños es un alimento que la puedes consumir con pan diluirla con leche, con los jugos que te preparan con las ensaladas, o sea es un producto muy bueno y alimenticio Las personas que quieran conectar con usted, que quieran adquirir la miel de abeja en qué presentaciones tiene, dónde están sus tiendas Sí, tenemos presentaciones de frascos de un cuarto de kilo, de medio kilo y de un kilo nosotros trabajamos con frascos de vidrio, los frascos de vidrio son más higiénicos y aparte de ser higiénicos, una mejor presentación en los productos también acá al amigo también trae otro producto que es la algarrobina Ah, la rica algarrobina La algarrobina, sí La algarrobina, si ustedes se van a Chincha, se van a otro departamento y les ofrecen que la algarrobina ya, eso es mentira la algarrobina es natural de piura es un proceso que lleva este producto para elaborarlo y envasarlo también es parte de la alimentación para los niños, para todos, para todas las personas porque es un calcio para los huesos, para el cerebro y es, tiene un proceso bastante largo, ¿no? para preparar, para sacar un algarrobina Ya hemos tenido a piura primero en la gastronomía con el algarrobo para hacer el pollito, el chanchito y el algarrobo nos da también la algarrobina para este delicioso producto, los bosques secos increíblemente el algarrobo que es un árbol tan generoso que crece solo, pues está en peligro porque no se cultiva La empresa, ¿dónde la podemos encontrar? ¿dónde podemos llamarlo? ¿cómo podemos ubicarlo? Sí, nosotros estamos ubicados acá en Pachacamá, Vía El Salvador en la manzana G' Lote 28, en el barrio 3 de la cuarta etapa, Urbancion Pachacamá Nuestro teléfono tenemos al 98, al 04, al 09, 324 Ahí tenemos el centro de distribución de lo que son estos productos naturales ¿La persona que llamen y quieren que se les lleven a su casa, ¿ustedes lo llevan? Sí, también hacemos lo que es delibere, también llevamos productos la diferencia es que el costo es, se les sume nada más el costo del pasaje porque así está, esos son los que la empresa ha puesto Le conviene juntarse dos o tres vecinos y lo llevan a una sola casa y ahí nomás lo llevan, lo distribuyen, ¿no? Sí Ahora, otra forma, el amigo Juan Mayanga está haciendo una feria gastronómica, cultural y artesanal en Villa María del Triunfo ¿A no sé si usted lo habrá invitado, va a participar ahí? Sí, gracias a ustedes que están promocionando, dándole la oportunidad a los pequeños empresarios a las personas que queremos crecer dentro del distrito de Vía El Salvador y gracias al amigo Juan, al amigo Dante, a todas las personas que estamos acá presentes por ese espacio que nos están dando O sea, van a estar estos productos deliciosos, saludables, nutritivos en esta feria, en la plaza de armas del distrito de Villa María del Triunfo pero tú también nos has traído otros productos que son estos tofis, ¿no? Sí, estos tofis también son unos tofisitos a base de hechos de algarrobina con leche ¿no? También son muy sabrosos, tienen un aroma a base de canela, de leche y la algarrobina y también le agregamos un poquito de miel y a ver, son unos productos nutritivos acá vienen 20 caramelitos, ¿no? Que son muy sabrosos y acá les dejo para el estudio para que... ¡Ay, qué bueno! Algunos vecinos dirán, todo esto tiene este caramelo, debe ser carísimo Es un prejuicio, ¿cuánto está en la bolsita? ¿podemos decirnos? Sí, en estos casos los productos son bastante económicos al alcance del bolsillo de los vecinos de Villa Zahoy de todos los que desean comprar en el caso de los caramelitos tenemos el valor de 20 caramelos por 5 soles ¿20 caramelos por 5 soles? ¿todas toda la semana acá? Sí, igual también los precios de los productos tenemos de acuerdo al envase que se requiera estos envases de la miel de abeja es de medio kilo estamos a un precio de 15 soles en base chicos también tenemos la miel de algarrobina del mismo precio también a 15 soles Muy recomendable ahora en invierno para no enfermarse de la gripe o los resfríos miel de abeja, algarrobina y su buena lectura para acompañar una muy buena lectura y también pues con esto puede preparar el pisco sour ¿se le puede echar al piquito? Sí, para que sea fácil preparar un pisco sour con la algarrobina las recetas son simples y queda un pisco sour muy agradable usted agarra un tarro de leche de gloria lo va a hacer en la licuadora le echa una cuartita, un poco de pisco le echa también la algarrobina en casa se no tiene lo que es como se llama azúcar rubia lo licúa y le echa unos cubitos de hielo y queda un cóctel excelente ¿Cuántos años ya en este negocio? Sí, estamos ya trabajando en este negocio hemos emprendido ya hace 4 años Importante nuestros emprendedores, emprendedoras de Lima Sur esto es lo que genera riqueza genera desarrollo en todos los distritos, en todas las ciudades la infraestructura, la seguridad tiene que estar dado para ellos para que ellos puedan distribuir puedan comercializar puedan ofertar la gente pueda enterarse de estos productos que las gerencias de desarrollo económico tendrían que promover he visto que hay charlas estuvo el amigo Juan Mayanga en una importante charla en el centro de promoción empresarial en Villa El Salvador de nuevo su teléfono la gente que quiera conectar con usted ¿Cómo puede hacerlo? Sí, tenemos en la página web también abre en la página web Don Tizón y el celular que les estoy mencionando al 98-04-09-324 Don Tizón es la empresa distribuidora acá en representación de la empresa Santa María nosotros la empresa de estos productos tenemos en Piura porque allá se encuentra el material allá tenemos el algarrobo allá tenemos todo lo que son los enjambres de abejas y allá tenemos la materia prima la materia prima acá nosotros en Lima Don Tizón hace la distribución de estos productos ¡Qué bonito! ¿No? Algunos estarán diciendo ¡Guau, paisano! Un saludo acá a la PAMF y a María Victoria que tiene este personaje a lo piurano una gran artista también de Vía de Sador un gusto tenerlo aquí en el programa Gracias Dante Muchas gracias Gracias Agradecer a Full Fiesta a Cable Sur por Canal 3 las redes sociales el amigo Juan Mayanga Libros M y C está cerca del tren eléctrico para ello final para nosotros para algunos el inicial del tren eléctrico en Vía El Salvador y también a mí pueden encontrarme los martes y jueves en el sector telegrupo 11 Manzana del Otuno la sala de lectura Familias en Acción donde van a encontrar libros como de Dioses y de Manuel Raya también hay para leer y si usted quiere adquirirlos comprarlos también para comprarlos Bueno, nos vemos hasta el próximo lunes en el siguiente programa Muchas gracias